El lo le lo life El lo le What you gonna do Si en la relación ya le do un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú El lo le Que me trata feo Y no me pongo triste si no te veo Mi amor te la buscate Y en mi corazón no te regace volgateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso por carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Te tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu veíto ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la seca Y la camino que te aconseja Que no me escribas ya yo tengo pareja Te atendiendo a todos los momentos aquí Andas haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, no sé ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya no, ya no, ya no Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico, me cabe Ya tú sabes, amargo y más rico y suave Ya te dije adiós, la nana se reveló No te quiero mal, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro quien me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque La platina, yeah, yeah La platina, la platina No me busques que aquí no queda nada 10 al gusto Okay, la platina, yeah Tengo goz de la cortisol a salvETER Digo solo, pues, ya Tenga goz de la acera Beh, teh rehob, ahí Ram, pam, pam Ferre Tengo coche, la hora Tengo goz de la cocina L Agent Verdad Tengo esto Te docto Tengo que coche Tengo que la batedera Tengo que